La corrida será este domingo 1 de marzo en el Parque Las Banderas, en Playa Brava, desde las 9 horas, donde podrán participar corredores de todas las categorías. La prueba en sus distancias de 8 kilómetros es para atletas infantiles, juveniles, todo competidor, Master Series 40, 50, 60 y más años, y para competidores con capacidades especiales. También está la corrida recreativa familiar de 3 kilómetros, se premiará los 3 primeros lugares de cada serie y habrá estímulos y regalos sorpresas para los competidores. El trazado será por la avenida Artur Prat y se considera giros en la Rotonda Chipana para los 8 kilómetros y en la COPEC para los 3.000 metros. La directiva de Tierra de Campeones invita a participar masivamente en este evento y el homenaje a la desaparecida deportista será el domingo 1 de marzo con la corrida a disputarse en la avenida Artur Prat. No olvidar que el deporte es la mejor forma de mantener la salud y la alegría de vivir y a la vez será la mejor forma de recordar a una gran amiga y atleta, corredora de pruebas de fondo, que se fue muy temprano de este mundo. El 31 de enero del año 2010 dejó de existir Silvina Florido Perford, atleta de prestigio, compitiendo en representación de la ciudad de Iquique en eventos nacionales e internacionales, dejando muy alto el nivel humano y cálido que ella tenía. En su recuerdo y como una forma de rendirle un hermoso y sincero tributo, se efectuará una vez más la corrida recreativa familiar y corrida atlética el domingo 1 de marzo desde las 9 horas en Parque Playa Brava, con la participación de amigos, familiares, atletas del Club Máster Tierra de Campeones y todas las instituciones deportivas de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!